Si llegamos al TOD 10 los dos solos, el equipo ya tiene que ser esto las cosas, ¿no? Top 5 Top 5, Top 5 Fuera broma, fuera broma, ¿dónde estás? Qué broma Abajo a la derecha Vale, estoy aquí con un Putin Abajo a la derecha, estoy de camino, ¿eh? Vale, vale Colega, me va a matar Madre mía, menudo planetario hay aquí, chaval ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uli, uli, a ese! Tienes que comértelo, ¿eh? Tienes que comértelo ¿A Pikachu? ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Uh, uh, uh, uh! Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vale, voy para allá, voy para allá Cuidado, ¿eh? Cuidado que el Pikachu te sigue, tú No, no, se ha ido, se ha ido, ¿dónde estás? Estoy subiendo hacia arriba, ¿eh? Vale, vale Probablemente me veas por aquí, ¿eh? Estoy por el medio de arriba, ¿eh? Vale, no muera, ¿sí? No, 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 a mí no me comen aquí Así como así ¿Dónde estás? Eh, por el medio, tío ¡Ahí, Willy! Soy yo ¡Willy, cabrón! ¡Pilla, pilla, pilla! Se lo está dando al otro Se lo has dado al otro, tío Al Machiscoli este Lo has hinchado a este de aquí Bueno, da igual, venga, va Dame dos, dame dos Cuidado Tío, Fran, es que eres tontísimo, tío Cuidado, venga Estoy entre tres mil... Tío, tío, es que no para de perseguirme la peña, tío Qué ansia, macho ¿A ti no te pasa a veces que hay gente que tiene mucha ansia? Toma, se me sacan de comer para galones ¿Dónde estás? Derecho abajo, derecho abajo Uf, uf Uf, me está fedeando, me está fedeando este Qué majo ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, pues como... Han nacido uno y me lo he comido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Derecho abajo, derecho abajo Vale, ¿cómo te llamas? Ese, eh, aquí estamos, aquí estamos ¡Vamos, Willy! Te fedeo, eh, te fedeo Vale, vale Te pones, te pones, te pones Me ha comido, venga, vamos Que bien, eh Me los como con patatas, eh Uf, chaval, ya que me he librao No me lo estoy creyendo Me libro de una, es que... Me están de comer Arriba a la izquierda estoy yo ya ¡Ey, Flavie! ¡Ey, Flavie! ¡Huevo derecho, Willy! ¡Cómete el huevo derecho! ¿Cómo, cómo? ¡Te fedeo, te fedeo! Ah, no Vale, escúchame Olvida, 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 tío Mira a la anda Por si me quería decir a la, a la anda haberme lo dicho, macho Se me va, se me va el lag, Willy, el lag Abajo a la izquierda quedamos Uy, hoy te he burlao, eh Esta es la nuestra El cuiderola este va a pillar Me la como, me la como ¿Vamos? Jajajaja Aguanta, aguanta, aguanta Te hago support, te hago support Vale, no, no, no Estoy aquí, Willy, Willy Vale, me tienes fichado, me tienes fichado Quito, que me como al sega, al sega yolo este Vamos Willy, que buena ahí, regalando Es que nada, es que nada Ven aquí, ven aquí El lockdown me lo como Vamos, vamos No, yo... Es que nada Que viene Kenny, que viene Kenny Que quiere más Kenny Vamos Kenny Toma, fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Espérate que le viene, la maja Que maja, de qué Vale, ven aquí, Willy Te feo, ven aquí, ven aquí ¿Qué haces, tío? No te lo puedes comer en el demasiado pequeño ¿En serio? No No Sí, tienes que tener 20 para poder comer Tengo 21 ¿Pero este de qué va? ¡Uh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Te ha quedado loco en realidad, eh Estoy abajo de la izquierda, justo en el pegado He ido pegado a la pared Vale, Willy, pero es que ahí están los tochos A ti no te hacen nada porque eres pequeño Pero a mí se me comen, se me dividen y me parten Estoy aquí, prepárenlo, si estoy atrás, estoy yo Vale, escucha A ver, toma Te fedeo y te come la bola ¿Pues si eres dos también? Sí Vale, cómete la pequeña mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, vamos Venga, a tu casa Me como esa, me como esa Me como esa, me como a la pequeña tú ya Toma Así se fedea, así se fedea, así se fedea Así se fedea, así se fedea Mira, 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 mira Vamos ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, macho? Ven abajo a la izquierda, ven abajo a la izquierda Ven abajo a la izquierda Ven aquí, ven aquí, ven aquí Come, come Estoy de camino Estoy a tu derecha Que no te veo yo a ti ¿Pero cómo te voy a comer? Willy, que no me las puedo comer aún Que no tengo 20 niveles Madre mía, Marilu ¿Cómo se está poniendo? Madre mía Menudo fringao Menudo fringao de primera Ven aquí Dame Willy Pedeame antes de que se te coma Pedeame antes de que se te Willy, ¿qué haces Willy? ¿Qué haces? Que estoy aquí Willy ¿Cómo se ha puesto? ¿Cómo se ha puesto Marilu? ¿Cómo se ha puesto Marilu? ¿Cómo se ha puesto Marilu? ¿Cómo se ha puesto? ¿Cómo se ha puesto Marilu? Qué contento le ha puesto eh Vamos Madre mía Marilu Estoy viendo la gráfica aquí abajo a la izquierda y estoy flipando ¡Pfff! ¡Hola! ¡Mira Willy! ¡Tira por arriba! ¡Vamos! ¡Fedéreme! 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 ¿A quién? A Estados Unidos ¡Se ha ido! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo me estoy poniendo! ¡De España! ¡De España! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos España! ¿La has pillado? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pilla las bolas! ¡Pilla las! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¿A ti? ¿Por qué? ¿Qué te has hecho? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué grande! Vale ahora es cuando me tienes que dar a mí y yo comerte a ti porque vas con dos bolas ¡Vale! ¿Y cómo hace buena? No, 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 no ¿Cómo hace buena el traspase? ¡Vamos! 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 ¡Estamos con vida! ¡Estamos con vida! ¿Una fiesta nazi? ¡Una fiesta nazi! ¡Tú tío! ¿Cómo me vas a poner? ¡Estivo! ¡Yo estoy aquí en medio de la fiesta niño! ¡Estoy aquí bailando en el podio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!